Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este sábado 29 de agosto, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el señor Juan Luis Bermúdez y el coordinador de la unidad médica móvil de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Vilches. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico para este sábado y veremos a la doctora Priscila Herrera, directora general de la salud. Al 29 de agosto, el país registra 1,214 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 225 son por uso epidemiológico y 989 por laboratorio, para un total de 39,699 casos confirmados. Se contabilizan 15,737 personas recuperadas. 413 personas se encuentran hospitalizadas, 133 de ellas en unidades de cuidado intensivo, con un rango de edad de los 11 a los 83 años. Para hoy se reportan 11 de lamentables fallecimientos, 9 son hombres y 2 son mujeres, con un rango de edad entre los 44 a los 89 años. En total se contabilizan 418 fallecimientos relacionados con COVID-19, de los cuales 160 son mujeres y 258 son hombres, con un rango de edad entre los 21 y los 100 años. Por edad son 141 adultos y 277 adultos mayores. Muchas gracias a la doctora Herrera por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez, quien nos dará una actualización de las entregas del bono Proteger. Muy buenas tardes, don Juan Luis. Muy buenas tardes a todos y todas las que siguen esta transmisión del día sábado. Al cumplirse cuatro meses y tres semanas de lanzada la plataforma proteger.go.cr, queremos informar que en la última semana se han realizado casi 100 mil nuevos bonos Proteger depositados. Estos son 95 mil 700 depósitos que se han realizado a trabajadores independientes y personas trabajadoras informales o temporales que, teniendo una afectación laboral, ingresaron su solicitud a la plataforma proteger.go.cr, pero que además estaban en una situación de pobreza. Estos se suman a los pagos que el pasado 13 de agosto anunciamos que había realizado ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con lo cual alcanzamos una cobertura casi de 700 mil personas beneficiarias del bono Proteger. Esto convierte al bono Proteger, más allá de los programas universales de educación y de salud, en uno de los programas sociales de mayor cobertura en nuestro país. Esto nos ha permitido en este último depósito de casi 100 mil bonos nuevos ejecutar más de 12 mil millones de colones, en los cuales podemos informar que 6 de cada 10 bonos depositados corresponden a trabajadores independientes en una situación de pobreza, 4 de cada 10 trabajadores informales o temporales, pero también de ese total de casi 100 mil nuevos bonos, 7 de cada 10 han ido dirigido a mujeres quienes han tenido una afectación diferenciada y ampliada en la afectación laboral y de sus ingresos en esta emergencia. Esto lo hemos realizado en un tiempo récord gracias a una plataforma tecnológica que nos ha permitido, con los mismos recursos que tiene el IMAS y los mismos recursos administrativos que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ejecutar el equivalente a 8 pagos a 8 pagos y depósitos por minuto, si tomamos en cuenta todos los días y si estuviéramos trabajando 24 horas a la semana. Esto también nos ha permitido lograr la bancarización, es decir, la apertura de cuentas bancarias a personas que no la tenían de alrededor de 192 mil personas y hay otro grupo que está a la espera de que podamos concretar esa vía de acceso, no sólo para el depósito del Bono Proteger, sino también para otros servicios financieros que les permitan en adelante continuar vinculados al sistema bancario y al sistema financiero. Es importante mencionar que el Gobierno de la República tiene la claridad de que para estas casi 700 mil personas beneficiarias hoy del Bono Proteger, este es un instrumento de solidaridad mediante el cual el país demuestra una vez más su convicción en que es la paz social que está garantizada cuando tenemos alimento en nuestros hogares, el sustrato de nuestra democracia y también de la reactivación que estamos buscando todas y todos. Por ello queremos agradecer a la Asamblea Legislativa, a los órganos de control que de manera expedita han garantizado también las aprobaciones de estos recursos, agradecer al sector privado y agradecer a los medios de comunicación que han orientado el acceso de la población a este beneficio. Encaminándonos ahora a una nueva fase en la que Costa Rica trabaja y se cuida, pero ahí tenemos que ser estrictos en la disciplina individual y en el compromiso social que nos permita garantizar que una fase de apertura de nuevas actividades económicas no es sinónimo de descuido ni de relajamiento. Al contrario, que esto, el ejercicio responsable de nuestra ciudadanía nos va a garantizar un regreso al trabajo sostenible y que con trabajo vamos entonces a poder cuidar a quienes amamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas por el detalle. A continuación escucharemos al doctor Mario Vilches, coordinador de la Unidad Médica Móvil, que es parte del CAET, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos conversará sobre unidades médicas móviles para la atención de la emergencia provocada por el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, doctor Vilches. Buenas tardes a todos. La Caja Costarricense de Seguro Social realiza todos los esfuerzos posibles para asegurar la continuidad de los servicios durante esta emergencia. Una de las herramientas que estamos incorporando en esta respuesta es las unidades médicas móviles, mismas que vamos a pasar a describir. Desde hace 26 años, la Caja ha ejecutado esfuerzos para organización y preparación ante emergencias y desastres. Desde que empezamos con el programa institucional de emergencias en 1994 y continuando con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres en el 2016, pero sobre todo con el compromiso de todos y cada uno de nuestros funcionarios. En estos 26 años, hemos desarrollado actividades relacionadas a reducción de riesgo, por ejemplo, desarrollando infraestructura hospitalaria segura, que cuenta con los índices de seguridad hospitalaria de la Organización Panamericana de la Salud. En preparativos y respuestas a emergencias, hemos capacitado y ejecutado simulaciones dirigidas a todos los equipos locales y regionales que conducen la respuesta. Creamos en 1999 el fondo de emergencias y en el 2016 el actual fondo de contingencia del seguro de salud para disponer de los recursos financieros necesarios para la respuesta. Acompañamos a la recuperación de los servicios afectados. Uno de los componentes más recientes de este arsenal con que contamos ha sido la adopción de la iniciativa global de equipos médicos de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, o como conocemos acá, Unidades Médicas Móviles. Hoy contamos con la capacidad para desplegar unidades médicas móviles autosuficientes en cinco lugares diferentes, en forma simultánea, en apoyo directo a nuestra red de servicios de salud. Hasta hace pocos días teníamos dos unidades y con la donación del gobierno de Estados Unidos aumentamos a cinco unidades. Pero, ¿qué son estas unidades médicas móviles? Lo primero que hay que resaltar es que contamos con una unidad médica móvil tipo 1 fijo verificada por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, desde el año 2017. Esta verificación nos ha permitido demostrar que contamos con un sistema de despliegue que nos permite proveer servicios de salud cumpliendo estándares internacionales en condiciones de seguridad y calidad, tanto para los pacientes como para el personal en ambientes extra hospitalarios. hemos aprendido a planificar y ejecutar despliegues efectivos y oportunos. Esto involucra un proceso que inicia con la evaluación de los sitios a donde vamos a desplegar definición de requerimientos y de esta manera lograr poner de la forma más oportuna a estas unidades en operación. Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura nueva, como el Hospital Monseñor Sanabria, tenemos espacios ya previstos para despliegue de estas unidades en caso de que fuera necesario aumentar su capacidad. Tenemos también un sistema que nos ha permitido almacenar todos los componentes en condiciones óptimas y mantenerlos con mantenimiento permanente. La logística de transporte y despliegue oportuno es importantísima, para lo cual se requiere de personal entrenado y una articulación de todas las diferentes unidades de la caja. No solamente es colocar un toldo. Estamos hablando de establecer una unidad médica móvil para prestación de servicios de salud. Cuando esta estructura se despliega, no solamente lleva los módulos, sino que se incluyen una serie de sistemas electromecánicos de soporte, como plantas eléctricas, sistemas de distribución de agua, equipamiento médico, insumos, medicamentos, equipo informático para correr el EDUS, registros médicos, mobiliario como camillas, sillas y otros. También, siguiendo los estándares de la iniciativa global, nuestra unidad no deja huella ambiental y además documentamos claramente nuestras operaciones. Un factor de éxito fundamental es el recurso humano multidisciplinario con el que contamos. Personal para coordinación, para atención clínica, control de infecciones, mantenimiento y operación de todos los sistemas electromecánicos, limpieza, seguridad, transporte, entre otros perfiles. Pero ¿cómo estamos utilizando estas unidades médicas móviles? En el caso actual, se pueden adaptar para reubicar servicios regulares que brinda un hospital y abrir espacio para atención de pacientes COVID-19 o podemos clasificar pacientes respiratorios y ejecutar observación de pacientes sospechosos. En esta emergencia, hemos desplegado cuatro veces estas unidades. El primero, desde hace 17 semanas en el Hospital de los Chiles, donde hemos atendido 4,303 pacientes. El segundo fue en el Cenare, como puente mientras se reubicaba la consulta externa, donde se atendieron 148 pacientes. Y dos despliegues que están en proceso, en este momento en el Hospital de Limón, para reubicar servicios mientras se remodela el salón de COVID-19 y en el Hospital México, para aumentar la capacidad del servicio de emergencias. El grado de organización que ha desarrollado la Caja para atender emergencias requiere de mucha logística, una gran cadena humana y mucho compromiso. Involucra desde las máximas autoridades de nuestra institución hasta el nivel local, quienes son los que al fin y al cabo ejecutan el despliegue. Se suman a estos recursos las unidades con que cuentan actualmente el Hospital Nacional de Niños y, más recientemente, el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. En casi tres décadas hemos desarrollado una estructura y una organización que nos ha permitido hacer frente a las emergencias y asegurar la continuidad de prestación de servicios de salud y de pensiones. Es importante destacar el desarrollo de los comités locales y regionales de emergencias, las brigadas en cada uno de los 29 hospitales, 105 áreas de salud, los centros especializados, edificios administrativos, almacenes y centros de producción industrial. También es importante los centros de coordinación de operaciones, tanto a nivel local, regional como central. Para terminar, quiero resaltar que la Caja realiza los mayores esfuerzos que están a nuestro alcance en preparativos y respuesta para esta emergencia. Nuestro personal se ha comportado en una forma ejemplar, dando la batalla a todo momento en contra de esta enfermedad. Pero ningún sistema de salud, por más preparado que esté, puede hacerle frente a esta emergencia si contamos con una transmisión comunitaria descontrolada. Por eso los instamos a seguir las recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Vilches, coordinador de la Unidad Médica Móvil. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Iniciamos con el periodo de consultas que nos envían los medios de comunicación de manera remota. La primera consulta la realiza el medio digital Sociable Comunicaciones y es para el doctor Vilches. Las unidades móviles serán instaladas en fronteras. Se ha proyectado instalar unidades médicas móviles en comunidades en donde hay mayor cantidad de contagios. ¿Se está contratando más personal para la atención de estas unidades? ¿Cuál es el riesgo para las comunidades donde se instalen? Importante resaltar que estas unidades se despliegan en apoyo a la Red de Servicios de Salud de la Caja. Por eso detectamos una necesidad en el Hospital de los Chiles y se desplegaron ahí. Algunas de estas unidades han tenido que ser reforzadas con contratación de personal extra y en realidad no tienen ningún riesgo para las comunidades a donde estas unidades se trasladan. Más bien apoyan las capacidades de la caja ahí para atender mayor cantidad de pacientes. De esta forma damos por concluida el periodo de consultas ya que únicamente recibimos esta consulta del colega de Sociable Comunicaciones. Nuevamente le recordamos a la población el sitio en el que pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones. Le agradecemos la presencia al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez y el Coordinador de la Unidad Médica Móvil de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Vilches. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Perdón, le recordamos a la población que mañana no tendremos el reporte epidemiológico, sin embargo, el lunes se darán tanto el reporte de domingo como el de lunes. Así que los esperamos nuevamente el lunes con una nueva actualización. Muy buenas tardes. ¡Gracias!